Oficial de policía, ¿cómo veo ahorita el aumento del pasaje? ¿Es justo o injusto? Platíquenos. Pues yo lo veo un poco injusto. Injusto porque los padres de familia, quienes tenemos ya de 3 a 4 niños para irse a la escuela ya de primaria, de prebinaria, de secundaria, imagínate cuánto vamos a gastar a la semana. Sacamos ese promedio de la semana, ¿cuánto vamos a gastar mensual? Sacamos esos mensuales, ¿cuánto vamos a gastar trimestral? Por favor, por favor, señores, amigos de la Alianza de Camiones Urbanos y Sururbanos de Mazatlán, que tengan un poquito de consideración. Voy de acuerdo, voy de acuerdo un aumentito pero de 50, 60, 70 centavos, pero ya de 2, 4, 5 pesos. Y luego, dicen la gasolina no ha aumentado. Ese es el detalle. No ha aumentado, ellos sí. Y ahí el problema también. ¿Por qué? Si no aumentan la gasolina, ¿por qué están aumentando ellos? Por favor. ¿Verdad? Hay que tener consideración a la gente más humilde, como nosotros, que estamos asalariados. Por favor. Como en el Congreso estaban diciendo a los diputados, ellos no les afecta, porque ellos traen un suburban carro, ¿verdad? Pero sí a la gente más desprotegida, como dices tú, ¿verdad? Claro, a los que al pueblo más jodidos hay que joderlo más, señores. No, no, hermanos, hay que echarles la mano, por favor. Eso lo puede. ¿Algo más? Muchísimas gracias, que la pasen bien y pues cuídense mucho. Información en Mazatlán, Sinaloa.